Un diamante, le gusta cuando al oído yo le digo que... Mamacita, mamacita, que bonita, mamacita Mamacita, mamacita, que bonita, mamacita Ella no le baja nunca a tu mamá, siempre está lista pa' la rumba Dos amigas que le secundan, salen y gastan la punta Le gusta sudar el alcohol, sola la pasa mejor Vestida de Cristian Dior, siempre llega cuando sale el sol Dame lo que yo sé, una botella de rosé Que la Chori tiene sed, ese booty mami la rompe Ella tiene algo que hace que a mí me guste, ella tiene algo que hace que a mí me guste I'ma put you in the mix, put you in the mix Put you in the, put you in the, put you in the mix Ayy Gracias.